Música 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 El equipo se está regulando, yo le digo esta cosa, lo dije aquí a los amigos, es una manera de una escena, es un maldito de rapito por ahí, yo le digo esta mano, yo le digo el externo de la tierra, hay que , es la buscar en la Arcelia, el Wiliger se genera el tiempo de misterio, el changer que lo controla, que alійсь sopune siguen ignorando que saltamos a sus tiros Todo esto tranquilo va agrafado en su escena Tapa tu cerebro en el primer año de suela Hablas de bandera, difícil de ir en plan Como colonización, casi va a caer y plan A otro suelterrán, viger y comunismo El sol unida, grande, solución capital Que dicen que el terrorismo es cosa de musulmanes Cuanto volvido muriendo en Maracales Vismo en gitarre, viger y alicotica Y centro de la muerte del aire Se ha molido en el que carlo no diga más de verán Por lo que van a una vez murió un patinitar Voy a estar con el extremo Voy a estar con la cama, grande, derrame Y pastor de la muerte de Paul Voy a estar con el bravo del niño Ay, dame la noche Cuanto va por el bravo del niño Vivo en el mundo Vivo en el cuerpo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!